Es muy bonita, cualquiera se enamora De su cintura, su meneo al caminar Cuando ella baila, todos parecen mirar De su cintura, también me hace suspirar Me grita e-a-e, e-a-e, e-a-e 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 Música Es muy bonita, cualquiera se enamora De su cintura, su meneo al caminar Cuando ella baila, todos parecen mirar De su cintura, también me hace suspirar Me grita e-a-e, e-a-e, e-a-e 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 Música Me grita e a e, e a e, e a e Me grita e a e, e a e, e a e Me grita e a e, e a e, e a e Me grita E-A-E, E-A-E, E-A-E